2 juguito soda jugo como crees que le vamos a estar dando veneno al cuerpo si el trabajo es matado vamos a ir a tomarnos juguito pan churro no porque es chatarra vamos a cambiar el billete y ahí entiendo el suyo porque es de 20 y el mismo porque es de 10 no podemos cambiar el suyo es que sea mas grande como caiga este amigo no muere amigo pero si que yo no entiendes así las bailas no 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 O sea, ya pasó un tiempecito y no he visto resultados de lo que él me dijo y me prometió. Y me dijo, sí Jenny, yo le voy a cumplir que yo soy hombre de palabra. Que ella va a ver que esto sí lo va a solucionar. Pero eso sí, yo le dije que ya sabía quién era mi tío. Y que se atuviera que si eso no resultaba como yo. Sí, vuela, pero... y es algo... Es importante para mí, es importante para mí. Pero o sea, lo que me molesta es que se me anda escondiendo. Que me anda escondiendo, eso. Está así, entonces que se te anda escondiendo, reele. Sí, y la verdad yo eso es lo que veo. Pero bien, en fin, ay, ojalá pues pueda localizarlo yo. Ah, pues, está bien Jenny, espera. Ya ve, ya me hizo. Espero lo encontré, yo me voy a ver porque... Bye. No, 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 no te preocupes. Vale, está bien entonces. Salud, pues, ya me voy para la casa. Vale, está bien entonces. Hola, que bueno. Tome, siéntese Imagínate que sí Pero por qué bien están tan tontas Y ojo que no traen ni Ah, no, la muchacha no te voy a traer Sí, oye Rápido, oye Que piensen que eso como se le está tocando Dice que por una parte sí Pero por otra le sirve porque así Dice que yo no entiendo Ah, sí, perfecto Qué arma No, yo también tengo que no caminar Yo hago, no camino mucho Ajá Bueno, pues, ¿qué tal? Bien, bien, bien Sí, yo siempre estoy haciendo Y eso me gusta Porque siempre se ponga de coquete Y qué le iba a decir Y por qué no esperó al viajero Ay, qué lindo El viajero, pues, a lo mejor me vine Caminando, mi hija En el carro no, quedo durmando, mi hija Es fácil, pero Ay, el vacío, yo no me lo puedo mover Y yo no me lo puedo ver Cómo me sale Y por qué no se queda aquí, hijo Que me quede Sí, porque Piense que Mucho, no sé Mira que le queda muy lejos Hasta le puede pasar algo Y yo no sé Onguita, piense que Lo voy a pensar mucho, ¿no? Lo voy a pensar Piénselo, porque sí Onguita, yo sí quisiera que me quiera Sí, yo sí Pero Pero tal, ahí hay unas camas O sea, la cama es Ah, mira que de nuevo ¿Ahí me ha ido a dormir? A ver, me quedo Bueno, también Maca, pues Sí Pues sí, pero Dejo que me está diciendo Mejor lo voy a pensar Tal vez Bueno, está bien Yo tampoco lo puedo obligar a nada Piénselo Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja Deja, deja Deja, deja Porque está tomando tantas cosas Dejad Claro Pero sí, sí Es malo, ¿cuál? Todo el grupo me coja ¿Va? Sí, sí Deja 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 ¿Anda con señas? ¿No significa que pueden ser millos? ¿Esta seña es? Ah, antes de que Ese seña puede decir que es amiga Hola, buenas Hola, me asustó Un poquito, pero no puedo No, no ¿Y qué va a hacer? Ese es ratero ¿Cómo va el negocio? Bien, bien, bien ¿Qué pasó? ¿Cómo va la tiendita ahí? Bien Por día, bamba Obviamente la gente gustó bastante Se pone bueno Por día, bamba, porque ayer este Vi al niño trajota Trabajar ya a vender ¿Qué fue? ¿Y él nunca ha puesto sirvienta, pues? No, no he puesto rótulos todavía Para... No es necesario poner rótulos Un día cada uno me oye Y el dador, bueno, ya y... Y... Es que... ¿De qué están hablando? Porque... Pero era suerte de él Porque otro bufuya intentó, pero... Como estaba diciendo por usted No, 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 estaba diciendo por usted ¿De qué están hablando, eh? ¿Esta sí es el plato, le vamos a servir? Sirvienta ¿No le vamos a sirvienta? ¿Ahora sí es el nuevo saludo de ustedes? No, solo de nosotros Ah... Es que nosotros Por día la llevan Por día la llevan Ayer estaba con alguien Y hoy está con la Olga A las dos le quiere sacudir el petate Con la misma cobija la quieren volver Con la misma cobija ¿Y para qué va a estar en tantas? Pues tres cobijas, ¿no? Una sola Una cobija Una cobija Pero es la suerte de él Si, es Trabuco Otro intentó, pero no pudo Ah... Ah... Qué cobija Ya va más o menos el negocio Pues... Bien Pues va siempre Para dar productos Si Gracias a Dios, sí Vivo ahí Por el talento, lo que sea Si ¿Está dando? Es René, yo con Juan quiero platicar ¿Con Juan? Si, si No, usted René Con... Como dice ahí René Con Juan quiero platicar Y me ponen ahí Lleguen Dios, ¿para qué quiero esta boca? No, no Es que yo no quiero poner el pente de ropa Para tener los manicures La suerte De volarme Venga, para aquí Ah... Nosotros llevamos ticuelules para allá Acuérdese No, nunca Acuérdese Papi Miren, yo detrás de Trabuco Miren Espere, espere, espere Espere, calmado Ah, ya va usted Usted en la otra vuelta Ya va a comenzar Después ¿Quién se quiera? ¿Quién se quiera alejando? ¿Quién se quiera alejando? ¿Quién se quiera decirle? ¿Quién se quiera decirle? Ay, me metió el arco Lo había repartido Con Juan Pues si ¿No entonces? Si, él me dio cinco pisitos allí Que... Ay... Hoy tiene que estar platicando ya con Jennifer Y me dijo que le ha dado Die dólares a usted Bájame ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Respítemelo otra vez? Hoy estaba abrazado con a Jennifer Y me dijo que... Que le había dado diez dólares a René Y que René se andaba escondiendo Cinco pesos Hijo, en la mañana me dio Cinco pesos Son... Son... Veinte pesos Y me he dado solo cinco Es que yo soy malo para las cuentas Sí, yo soy malo para eso Yo... ¿Qué hijo de la mañana? No hombre, si somos legales, va Si, legales somos Y me dijo a Jennifer que lo estaba buscando Die pesos me dijo Aquí lo ando, mire, ve Aquí, ve, me están sonando Y me dijo que lo quería ver, ve Qué vergüenza con usted Si hicieras... Y dijo a Jennifer que lo andaba buscando No le estés pegando que este cululo Y yo tengo derecho de pegaje Es que yo soy malo para eso de hacer cuentas Mire, ve Y yo que iba... Yo me equivoqué Mire, ve Ahí se lo voy a dejar entonces Usted es lo que sea Mejor me voy para acá Para pensar más a la otra Jálalo, jálalo para acá Ya comenzó a ir Ya voy a platicar con la otra Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué? No sabe Ah, pues no voy a hablar con ella Hagamos trato aquí nosotros dos Aquí, ¿bien? ¡Cállese! Si no quiere Si no quiere Si no quiere que le digamos No Si no quiere que yo le diga a la Jenny Que te paga con la bolsa Aprogación Aunque sean los cinco realitos O de lo gratis Lo que vamos a comprar hoy en la tienda Ya voy a pensarlo bien Solo voy a hablar de una cosita Piénselo bien Porque le conviene Venga para acá, pues Venga para acá Yo soy también de tu... Mire, igual Mire, igual Mire Si usted puede mencionar A la Jenny ¿Qué me va a hacer? Lo voy a hacer más chiquito Lo que es su peludo Ay tío, atrévase Como que la pantera rosa cuando... Déjeme hacer negocio Déjeme hacer negocio Sí, espérame, espérame Mejor... Miren, no Ahorita me voy a pensar Y voy a ir a hablar Y después hablar Pero cuando ande usted soy yo Con esta bosa No quiero hablar Sí, ni yo tampoco Ni mal payudo Alejandro mío Usted es tramposo viejo Perdón Pídame perdón, pues Perdón Pídame perdón Y no estoy haciendo De rodillas No Tampoco, vio Si me vas a perder No, perdón Es que yo soy un malo para que dejo de cuentas Sí Y yo me... Está bien pues, está bien Desde aquí me iba contando los dedos Y... Y nunca dijiste cuentas buenas Pero yo me confundí Allá le llevo conmigo Corrían una mano Pero algo es algo Yo sé que si es algo Es algo, es algo Es algo Es cinco pesos Pero cinco más eran diez Cada vez que... Saque la soda Y que quede Yo me la saco pa' Ya está Yo... Y aquí pues no... No va a pagar nada 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 Fíjense como... Como habla un profundo Hola 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 Quería una cosita de la tienda De la tienda Sia ¿Sia? Ya trajo una tienda Que効果 De la tienda No vamos a tomar... Sodas de gratis Sí, hoy sí hay Amiguita No, ya no hay Invítalo a una soda ¿Y no les gustaron los 40 pesos que sacó? Yo no estoy hablando de 40 ¿No les gustaron los 40 que todavía me quiero venir a disparar a mí? Yo de soda estoy hablando de 40 pesos ¿Y los 40? ¿Cómo es? 40 porque yo solo le sacó a la pobre muchacha Yo, ven ¿Cuánto me dio a mí? ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? 10 pesos, pero ve ¡No me agarre la suave! No, pero entre nosotros somos cabales Sí, de nosotros somos cabales No, mierda Déjame explicarle pues Esa es la herencia que usted me ha pasado eh A mí también se me olvidan cuando voy contando pues Esa es la herencia suya que me ha dejado ¿Cómo se le iba a olvidar 40 pesos? No, no, yo voy a take la quinta La letra y la herencia può Gracias por ver el video.